Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la primera semana de Adviento. Viernes de la primera semana de Adviento. La primera lectura de hoy viene del profeta Isaías, capítulo 29, versículos 17 al 24. Esto dice el Señor. ¿Acaso no está el Líbano a punto de convertirse en un vergel? ¿Y el vergel en un bosque? Aquel día, los sordos oirán las palabras de un libro. Los ojos de los ciegos verán sin tinieblas ni oscuridad. Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor. Y los pobres se gozarán en el Santo de Israel. Porque ya no habrá opresores, y los altaneros habrán sido exterminados. Serán aniquilados los que traman iniquidades, los que son los que con sus palabras echan la culpa a los demás, los que tratan de enredar a los jueces, y sin razón alguna hunden al justo. Esto dice a la casa de Jacob, el Señor que rescató a Abraham. Los extraviados de espíritu entrarán en razón, y los inconformes aceptarán la enseñanza. Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 26, y el responsorio es Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida. Para disfrutar las bondades del Señor, y estar continuamente en su presencia. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 9, versículos 27 al 31. Cuando Jesús salía de Cafarnaúm, lo siguieron dos ciegos, que gritaban, Hijo de David, compadécete de nosotros. Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos, y Jesús les preguntó, ¿Creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron, ¿Sí, Señor? Entonces les tocó los ojos, diciendo, Que se haga en ustedes conforme su fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente, Que nadie lo sepa. Pero ellos, al salir, divulgaron su fama por toda la región. Palabra del Señor Bueno, damos comienzo a nuestra sección de reflexión de las lecturas de hoy. Y nuevamente, nos recordamos de que Esta semana hemos empezado la temporada de Adviento A una invitación por parte de la iglesia Para entrar al misterio de la encarnación Del Dios, que por pura iniciativa de Dios Por amor a su creación, por amor a nosotros, a sus hijos e hijas Se hace uno con nosotros. Y al hacerse uno con nosotros, pues toma toda nuestra humanidad La totalidad de nuestra humanidad Para que también así nosotros podamos compartir en su divinidad. Que bello misterio de la encarnación del Dios Que siendo tan grande, omnipotente y poderoso Pues se hace no solamente humilde, sino también vulnerable Vulnerable al tomar nuestra humanidad Y en el proceso, pues nos enseña a vivir No simplemente con dignidad, sino con fe La vida de Jesús, pues es un testimonio de fe y esperanza En Dios Padre quien lo manda Y Jesús nos modela para nosotros el camino de la fe Hasta el punto de la muerte misma Y por eso tan grande es su amor Su entrega y confianza en Dios Pues de que la muerte misma no puede No puede matarlo, no puede enterrarlo Porque el amor siempre, siempre resucita Y este es el tema central de la resurrección De que Dios resucita a Jesús Porque el amor no puede ser enterrado El amor tarde o temprano resucita Muy bien hermanos, comencemos con la primera lectura de hoy Que viene del profeta Isaías Es otra profecía más Ayer leímos una profecía acerca De cómo Dios iba a reversar la situación De los oprimidos, de los pobres, de los vulnerables Del pueblo de Dios Y después iba a humillar, a rebajar A los opresores, a los soberbios A los que oprimen, a los vulnerables de Dios Pues igualmente la profecía de hoy Tiene este tema en mente Dando esperanzas A un pueblo que se encuentra en el destierro, en el exilio Pues son palabras para que no se deje llevar a la desesperación El pueblo que se encuentra en el destierro, en el exilio Para que no se suelte de la mano de Dios Y que aún en medio de la dificultad del exilio Pues puedan mantenerse fiel Fiel al Dios que los sigue llamando Dice, esto dice el Señor ¿Acaso no está el Líbano a punto de convertirse en un vergel? ¿Y el vergel en un bosque? ¿Qué es un vergel? Un vergel pues es una huerta Una huerta tanto de árboles frutales, árboles frondosos Así que el Líbano El Líbano históricamente pues era una región De árboles grandes De ahí la madera del Líbano Pues es una madera muy aromática Y esta profecía de Isaías Pues le recuerda al pueblo de Israel De que la abundancia regresará Y la abundancia es símbolo de la protección de Dios Es el símbolo de que Dios rescatará Al pueblo de Israel que se encuentra en el exilio Así que es un recordatorio para el pueblo que se encuentra en el exilio De que no pierdan las esperanzas Que aún en medio de la dificultad No se suelten de la mano de Dios Y quienes no han sufrido dificultades Tribulaciones Y también quienes no hemos pasado por dificultades Y sabemos la experiencia de que cuando nos soltamos De la mano de Dios Cuando nos dejamos caer en la desesperación Pues prácticamente se nos viene el mundo abajo Y la esperanza La esperanza en Dios no significa De que todo va a salir bien No es eso la esperanza cristiana O la esperanza bíblica La esperanza bíblica Y prácticamente la esperanza cristiana Es de que pase lo que pase Estaremos bien Porque Dios está con nosotros Dios no nos promete De que todo va a salir bien Pero si nos promete De que caminará con nosotros Y entre la una y la otra Hay una gran diferencia Pues esperar De que todo siempre va a salir bien Yo creo que no es una esperanza Fundada En la Biblia Ni fundada tampoco en la persona de Cristo Porque entonces ¿Cómo explicaríamos La pasión La crucifixión Y la muerte De Jesús Aun cuando Él antes de ser arrestado De ser crucificado Le pedía a Dios Señor Si es tu voluntad Líbrame De esto ¿No? Y no Jesús fue arrestado Fue condenado Fue crucificado Y muere en la cruz Pero Pero La muerte de Jesús No termina ahí Jesús Resucita Y es la resurrección El triunfo sobre la muerte Es el triunfo sobre el pecado Es el triunfo Ante la violencia Del mundo En lo cual Dios nos dice De que El amor no puede ser destruido El amor no puede ser enterrado Porque tarde o temprano Resucitará ¿No? Y este es el sentido De la esperanza cristiana De que Pase lo que pase Estaremos bien Aunque las cosas No salgan bien Estaremos bien Porque Dios Camina con nosotros Porque Dios No Nos Soltará De su mano Y este es el sentido De la esperanza A que El profeta Isaías Está comunicando aquí Aquel día Dice Los sordos Oirán Las palabras De un libro Y el libro A cual se refiere Pues es la palabra De Dios Así que El sordo Escuchará Escuchará La palabra Que se lea De la Biblia La Sagrada Escritura La palabra de Dios Los ojos De los ciegos Verán Sin tinieblas Ni oscuridad Los oprimidos Volverán A alegrarse En el Señor Y los pobres Se gozarán En el Santo De Israel Aquí hay cuatro grupos Que se mencionan Sordos Ciegos Oprimidos Y pobres Todos Representan Un grupo Vulnerable No solamente Dentro del pueblo De Israel Yo creo que En cualquier En cualquier Población Estos Representan Los vulnerables A los Quizás Los olvidados De la sociedad Particularmente En aquellos Tiempos Del profeta Isaías Pues Sordos Y ciegos Oprimidos Y pobres Eran Ciegos Y pobres Porque Dios Los había Castigado Entonces Eran vistos Como Un Ejemplo Del castigo De Dios Pero aquí El profeta Interpreta Esa noción General De que El pobre Es pobre Porque Dios Lo ha Decidido así Que los profetas Dicen no El pobre Es pobre Por la Decisión De los Poderosos El pobre Es pobre Por las Decisiones De otros Que los Priman De las Posibilidades De que No sean Pobres Así que Aquí Los profetas Manifiestan Una Interpretación De Dios Muy diferente A las Nociones Que Se tenían En la Población De que El ciego De que El sordo Eran Ciegos Y sordos Porque Dios Los había Castigado Y los Profetas Y Jesús Particularmente En los Evangelios Nos da Una Interpretación Totalmente Diferente De lo que La gente Pensaba Del porqué De las Cosas El porqué Del sordo El porqué Del pobre El porqué Del ciego El porqué Del oprimido No es Voluntad De Dios Son Decisiones De otros Particularmente En torno A los Oprimidos Y a los Pobres Que son Que son Las decisiones De los Que tienen Poder De los Que controlan La economía De los Que controlan La política Que son Los que Determinan El futuro De mucha Gente Ahora Eso es En gran parte Pero también Después está La cuestión De la Responsabilidad Personal Porque aún así Hay gente Que teniendo Posibilidades Y oportunidades Pues simplemente Porque no las Aprovecha O no las sabe Aprovechar Pues simplemente No hace nada Con lo que tiene Y también Hay otros Que viniendo De la pobreza Pues este Han Han hecho Grandes cosas A pesar A pesar De la pobreza A pesar De las De las pocas Posibilidades O oportunidades Que la vida O la sociedad O el mundo Les ha dado Sin embargo Estos Han Sabido Tomar Lo poco Que la vida Les dio Y lo han hecho Rendir Así que No es simplemente Una cuestión De decir Los pobres Son pobres Porque Otros Lo deciden En gran parte Si pero también No es el todo Después también Entra la Responsabilidad Personal Que tiene que Responder la pregunta ¿Y qué es lo que Hacemos con La vida Oportunidades Que Dios Nos da Si las aprovechamos O las rechazamos Y también Esto entra Entra En cómo hablar Tanto de la pobreza De la opresión Pero aquí No cabe duda No cabe duda Que los profetas Y particularmente El profeta Isaías Cuando habla De que Los oprimidos Y los pobres Pues Sus fortunas Su Su futuro Será Será cambiado En gran parte Esta profecía Tiene que ver Con las injusticias Y esto saldrá Un poquito más adelante Cuando dice Porque ya no habrá Opresores Así que Para Isaías Está claro Hay oprimidos Porque hay opresores Y hay pobreza También porque Ciertos Que dominan Tanto la política Como la economía Pues también Determinan las vidas De muchos Para que Unos pocos Se hagan ricos Y los altaneros Habrán sido Exterminados Serán Aniquilados Los que tratan Los que traman Iniquidades Así que Está clarísimo Que para Para el profeta Isaías La realidad De una cosa Como la opresión Y la pobreza No es simplemente Una decisión De Dios Son causas Que tienen Otras Otras fuentes Y casi siempre Estas fuentes Son humanas Dice Serán aniquilados Los que traman Iniquidades Los que Con sus palabras Echan La culpa A los demás Los que tratan De enredar A los jueces Y sin razón Alguna Hunden al justo Aquí Otra vez El profeta Isaías Nos deja Bien claro Como Los que no Tienen acceso A una buena Defensa Jurídica Pues Fácilmente Caen Como víctimas De los que Tienen más poder De comprar Buenos Abogados De tener Buenos abogados Y si no tienes Buena representación Pues La justicia No es tan justa Para ti Como será Para otros Y aquí El profeta Isaías Lo deja Bien claro Los que Con sus palabras Echan la culpa A los demás A los que Siempre Andan culpando A otros Y nunca Toman responsabilidad De lo suyo Y los que Tratan de Enredar Los jueces Los que Tratan de Comprar A los jueces Es lo que Está diciendo Aquí el profeta Que compran A los jueces A cuestas De las injusticias Que recaen Sobre los más Vulnerables Sobre los Que son Justos E inocentes Así que No hay ninguna duda El punto de vista Aquí Del profeta Y también Del resto De los profetas Del antiguo Testamento Esto dice Esto dice A la casa De Jacob El señor Que rescató A Abraham Y aquí Nos menciona Abraham Y quienes Sabrán Pues Según San Pablo Pues es el modelo De fe Para nosotros Que Abraham Mucho antes De la alianza Pues creyó En la promesa Que Dios le hizo Cuando Dios Lo llamó De su tierra Para que Confiara en él Para Porque Dios Lo llamó Para que fuera A un lugar Lejos de su Tierra Lejos de su familia Y La fe de Abraham Pues es una fe Impresionante De que Despegándose De familia Despegándose De tierra Se aventura Con Dios A una tierra Desconocida Rodeado De un pueblo Desconocido Simplemente Con la confianza En Dios De que Aquel Dios Que lo llamó Le proveerá Pues Abraham Es el padre Nuestro En la fe Que simplemente Se confió Se confió A lo que Dios Lo llamó Y Los que Hemos dejado País Lo que hemos dejado Familia Cultura Pues quizás Podemos entender Este llamado De Abraham Que aquí El profeta Isaías Lo menciona Cuando a veces Por necesidad Pues uno Es forzado A abandonar Tanto país Familia Y tierra Para buscar Mejores horizontes Para la familia Y esto Significa un gran Sacrificio Un gran Riesgo Un gran Riesgo Pero que A últimas Cuando Nos dejamos Guiar por aquel Que nos llama Pues a últimas También este Que nos llama Si no Si no Nos soltamos De su mano Pues nos sacará Adelante Dice Ya no se Avergonzará Jacob Ya no se Demudará A su rostro Porque al ver Mis acciones En medio De los suyos Santificará Mi nombre Cuando veamos La acción De Dios En el pueblo Entre nosotros Pues ahí Se manifiesta De que No caminamos Solos Los extraviados De espíritu Entrarán En razón Yo creo que La mayoría De nosotros Nos podemos Identificar Con esto Los extraviados De espíritu Entrarán En razón Y que es Esta experiencia De extraviados De espíritu Pues confundidos Quizás No sabe Por donde Va la cosa No sabe Por donde Nos llama Dios Pero que a últimas Esa experiencia Como de ir Atientas En la oscuridad Pues a últimas Esa Es una Es una Expresión De fe Que Quizás No sé Concretamente Hacia donde Va la cosa Por donde Va la cosa Pero me confío En aquel Que me llama Y que me orienta Y que a últimas Llegaré Quizás Por la gracia De Dios A entender Y a comprender Por donde Y como Y para que Dios me llama Bueno Pasemos ahora Al evangelio De hoy Que es un evangelio Bastante corto Este Cuatro Cuatro Versos Pero Un evangelio Que tiene Mucho Mucho Contenido Y profundo Contenido Jesús se encuentra En la región De Galilea Y particularmente En el pueblo De Cafarnaum Que es el pueblo Donde él comienza A su ministerio público Es ahí Donde llama Llama A Pedro Andrés Santiago Y Juan Que quienes son Pescadores Cafarnaum Es un pueblo Pegado al mar De Galilea Así que eso es un pueblo Que vive De la pesca Y es ahí donde Pedro y Andrés Tienen su casa Así que cuando El evangelio De hoy dice Que Jesús llega A Cafarnaum Y entra en una casa Es muy probable Que Jesús Este Este Utilizando la casa De Pedro O de Andrés Como Como El centro Desde donde Él va Y viene Este En sus salidas En la región De Galilea Dice Cuando Jesús Salía de Cafarnaum Lo siguieron Dos ciegos Que gritaban Hijo de David Compadécete De nosotros El hecho de que Los ciegos Los ciegos Le llaman Hijo de David Lo cual es un título Mesiánico El Mesías Tenía que ser De la descendencia De David Así que el hecho De que Estos dos ciegos Gritan detrás De Jesús Con este título Pues Reconocen Que Jesús No es simplemente Cualquier hombre Que Jesús Es el hijo de Dios Que Jesús Es el Mesías Y esto es muy Significante Quizás los ciegos Han oído Los comentarios De otros Quizás ellos Han escuchado El murmuro De la gente Pero El hecho De que tienen Una necesidad Concreta Quieren ver Quieren ver En el evangelio De Marcos Esta misma escena Es descrita Pero solamente Con un ciego Y esto Este es Un cambio Muy común Que Mateo Hace Toma Las mismas Escenas De Marcos Y después Le agrega Un segundo Un segundo Así que este es un ejemplo De esos Marcos Tiene solamente A un ciego Aquí Mateo Tiene a dos ciegos Así que Los ciegos Van tras Jesús Gritando Tras de él Al entrar Jesús En la casa Se le acercaron Los ciegos Y Jesús Les preguntó La pregunta Que Jesús Les hace Es muy interesante Porque va Va A probar La fe De los ciegos Va a ver Si en realidad Tienen fe Para que se lleve A cabo Lo que están pidiendo O simplemente La petición Es porque Alguien les dijo Que es una Gran deferencia Hacer una petición Pedir algo Simplemente porque Alguien me lo recomendó O porque Creo Estoy convencido De que este hombre Jesús El Nazareno Es el Hijo de Dios Él es el Mesías Les pregunta Jesús ¿Creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron Sí señor Entonces Les tocó los ojos Diciendo Que se haga En ustedes Conforme a su fe Que se hagan En ustedes Conforme a su fe Así que Las palabras de Jesús Confirman Confirman De que Estos dos ciegos Se acercan a él No simplemente Porque han escuchado Acerca de Jesús No simplemente Porque alguien Les contó Acerca de él Sino porque Vienen a él Porque tienen fe De que este hombre Jesús El Nazareno Es el Mesías Es el Hijo de Dios Y esto hace La gran diferencia Para ellos Porque inmediatamente Recobran La vista Y se le abrieron Los ojos Dice Dice el Evangelio Jesús Y ahora viene Una advertencia Muy interesante Jesús Les advirtió Severamente Que nadie Lo sepa Que nadie Lo sepa Lo cual es Una advertencia Un poco Pues Confusa Una experiencia Que no encaja En la situación ¿Cómo Yo me voy A callar Si he recibido Esta gracia De que Estaba ciego Y ahora veo ¿Cómo Jesús espera De que De que No diga nada ¿No? Ahora La siguiente pregunta Sería la siguiente Bueno ¿Y por qué Jesús hace Esta advertencia? ¿Por qué? Y la respuesta Es muy importante Porque Para Jesús Los milagros Las sanaciones No es El centro De su proclamación Del reino ¿Cuál es el significado De los De los milagros De las sanaciones En los evangelios? Los milagros Y las sanaciones Son Testimonio De que El reino Que Dios Está inaugurando En Jesucristo Es realidad Entonces Los milagros Son testimonio De la realidad Del reino Entre nosotros Entre ellos ¿No? Si para Jesús Lo más importante Es la visión Del reino Que él Está Revelando Que Dios Está inaugurando En él Y por medio De él Así que para Jesús El mensaje central Que quiere Que la gente Escuche Que entienda Que se identifique Con Es el reino De Dios Y que Al escucharlo Entenderlo Identificarse Con él Después Vivan Sus vidas En respuesta Al llamado De Dios Como ciudadanos De este reino Construyendo Sus nuevas vidas Del reino Sobre los pilares Sobre los pilares Del amor De la compasión De la misericordia De la justicia De Dios Y este es el centro El centro De la proclamación De Jesús El reino De Dios Y los milagros Las sanaciones Son un testimonio De la realidad De este reino Así que Jesús No quiere que No quiere que Estos dos hijos Que ahora ven Simplemente Hagan del milagrito Del milagro Lo cual es una gran Experiencia para ellos El centro De lo que Dios Les ofrece Ahora otra cosa La sanación De los milagros No simplemente Es una cuestión Física Que cuando Dios Permite A estos ciegos Ver Físicamente También Esa espera De que puedan ver Espiritualmente De que puedan ver Más allá De lo físico A lo que Dios Te está ofreciendo El reino El reino En este hombre Jesús El nazareno Y tristemente Tristemente Yo creo que En la religión Yo creo que En todas las religiones Mucha gente Cuando vive En una experiencia Religiosa Una experiencia Espiritual Pues a veces Reducen a Dios A esa experiencia Por más bella Por más buena que sea Esa sanación Ese milagro No es No es el centro De lo que Dios Te quiere dar Es simplemente Un testimonio De que algo Más allá Del milagrito Algo más allá De la sanación Dios te está Ofreciendo Tristemente Aún En nuestra iglesia Católica A veces vemos A gente Que siempre va Constantemente En busca Del milagrito Busca De lo fenomenal Pero cuando Se les plantea La cuestión De que están Dispuestos A recibir El reino Si están dispuestos A identificarse Con el reino Si están dispuestos A jugárselas Por el reino No responden Se echan atrás Simplemente van En busca Del milagrito En otras palabras Esto que a veces Vemos mucho Aún dentro De la iglesia Es una Religiosidad Basada En urgencias O emergencias Tengo una Emergencia Tengo una necesidad Voy en busca De Dios Para que me sane Para que Me atienda Para que responda A esta necesidad Pasa mi necesidad Pasa mi urgencia Me olvido de Dios Hasta la siguiente Urgencia Y esto hermanos No es religión Esto no es Relación con Dios Esto es Abuso de Dios Esto es Abuso de confianza Esto es una religión Basada en emergencias No en ninguna Relación No en ninguna Confianza con Dios Y tristemente Yo creo que Aún dentro De la iglesia Vemos mucho De esto Una religión Basada simplemente En milagritos Pero que a últimas Rechazan Lo que Dios En Jesucristo Nos quiere Nos quiere dar Y nos quiere ofrecer El reino El reino Así que Jesús le dice Les advierte Que nadie Lo sepa Pero ellos Al salir Divulgaron su fama Por toda la religión Por una parte Se puede entender Por qué lo divulgaron Una gracia tremenda Que recibieron Estaban ciegos Ahora pueden ver Pero Yo creo que Aún queda la pregunta Flotando en el aire ¿Entenderían Estos hombres Que han recibido La vista Lo otro Que Dios En Jesucristo Le estaba ofreciendo El reino O se conformaron Simplemente Con La vista Con el poder ver Sería suficiente Sería suficiente Para ellos O También Lograron ver Lo otro más Que Dios Le estaba ofreciendo Y es una pregunta Para nosotros Cuando tú vienes A Jesús ¿Qué es lo que buscas? Buscas el milagrito Busca que te Que te saque Del aprieto Busca que te saque De la dificultad Y después ¿Qué? ¿Tienes interés En lo que Dios En Jesucristo Te ofrece La visión Del reino De que te Identifiques Con este reino Y de que Vivas desde Esta visión Del reino Que Dios Ha ignorado En Jesucristo Porque si la respuesta Es No, simplemente Busco mi milagrito Entonces Esto no es religión Esto es abuso De confianza Esto es abuso De fe Pero no es Ninguna relación Y en el fondo La religión Es una relación De intimidad Y confianza Con Dios De donde Brota Brota La intimidad La confianza La entrega Y el compromiso Muy bien hermanos Pues buen tema Para meditar Ahora que Nos encontramos En el tiempo De adviento ¿No? ¿De qué quiero Que Dios me sane? Y busco simplemente La sanación O busco más O busco y deseo Lo que Dios Me quiere ofrecer El reino El reino Mi nombre es Padre Tony Díaz Misionero claretiano Que Dios los bendiga Radio Claret América Presentó Sediento de ti La palabra Fuente de vida Sus comentarios Son importantes Contáctenos En radioclaretamerica Arroba Gmail Punto com